Quítate en frecuencia. C6N TV. ¿Qué piensa en vos? Canal 6 Noticias. En la primavera 2013. Estás informado. Bien, y ahora sí conocemos el pronóstico, pero ya lo anticipamos, se viene la lluvia. Sí, lamentablemente se acerca el fin de semana y viene la lluvia. Sí, bien, escuché que la nombrabas de una manera particular, la lluvia, ¿no? Sí, en algunos medios están nombrando que viene Berta. Así se llama la tormenta. ¿Berta? ¿Viste estos nombres raros que le ponen a los tornados o a la lluvia? Ah, de Catrina. ¿Qué otro hubo? Después está la de Santa Rosa, la tormenta Santa Rosa. Sí, conocida, sí, sí. Pero... Berta, ahora Berta. Bueno, esperemos que Berta sea leve. Sí, le damos la bienvenida entonces. Le damos la bienvenida a Berta y vemos ahora sí lo que va a pasar en el día de mañana y pasado mañana en el pronóstico de tiempo. Para el día viernes, el primero de noviembre, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 19 grados y la mínima de 14 grados. El viento será del suroeste a 18 kilómetros en la hora. Nublado con poco cambio de temperatura. Reiteramos, para el día viernes, el primero de noviembre, máxima 19, mínima 14. Para el día sábado, 2 de noviembre, el cielo estará despejado por la noche parcialmente nublado. La máxima será de 19 grados y la mínima de 8 grados. El viento será del sur sudoeste a 24 kilómetros en la hora. La fresco, atemplado, reiterámosle para el día sábado, 2 de noviembre, máxima 19, mínima 8. Y llegamos al final de esta edición central de Canal 6 Noticias. Antes, anticipamos un anuncio importante, relevante a las instituciones. Sí, recordamos también que invitamos a toda la comunidad a que pueda de alguna manera postular a aquellas instituciones o incluso a aquellas personas que ellos consideren destacadas de la sociedad y que merezcan contar una historia dentro del canal. Están más que invitados, así que se pueden comunicar con nosotros, quien quiera postularse de alguna manera, a través del 15 54 3000 y si no, a través del mail en info arroba c6n punto tv. Bien, y yo le voy a mandar un saludo muy grande a Mirta. Bien. Quien le cuente un poco a la gente la historia. La encontré en el hogar del anciano y nos comentó que, bueno, es una televidente de Canal 6 Noticias, así que le mandamos un saludo muy grande. Un beso entonces para ella. Nos despedimos. De esta manera nos encontramos mañana en nuestra primera edición de Canal 6 Noticias a las 15 horas. Va de un lado para el otro. Hoy cambia la vidriera. Mañana pinta el cartel de otro color. Pasado cambia los precios. Y todo sigue igual. Probó haciendo publicidad. Llámenos. Llámenos. Y haga que su negocio crezca todos los días. En la primavera 2013. Canal 6 Noticias. Diseñó un producto pensado a su medida. Para que con una mínima inversión. Tenga el máximo beneficio. Comuníquese con nuestro departamento de ventas. Celular, sesenta y tres, cero ochocientos. Dirección, Avenida Rivadavia, quinientos dieciséis. Frente a la plaza. Canal 6 Noticias. C6C.TV. En la primavera 2013. Es la fuerza de ventas que usted estaba necesitando. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!